En 1995, el telescopio espacial Hubble tomó una de las fotos más famosas de la historia de la humanidad. Esta fotografía se llama Pilares de la Creación y muestra unas formaciones únicas de gas y polvo que parecen los dedos retorcidos de un gigante espacial. Pero poca gente sabe que estos pilares son solo una parte de una nebulosa aún más majestuosa, que es solo una de las cientos de impresionantes nebulosas cósmicas. ¿Cómo es que hay formas similares a las flores y los animales de la Tierra en el espacio? ¿Es cierto que los pilares de la creación ya están destruidos? Y además, ¿a qué se debe la impresionante diversidad de las nebulosas cósmicas? Muchas de estas estructuras aparecen tras la muerte de las estrellas, cuando primero se expanden y luego se desprenden de sus capas más externas. Por lo general, todo resulta en una nebulosa planetaria con forma de burbuja tan trivial, incluso sin un nombre especial. Pero, ¿qué pasaría si una de las dos estrellas binarias muere? Estas alas de mariposas se encuentran a 2100 años luz de la Tierra. Cada una de ellas es 20 veces mayor que nuestro sistema solar. La pareja de la estrella moribunda dispersó su materia hasta allí. Es básicamente un batido de gas caliente de una licuadora espacial, pero las estrellas que mueren lentamente producen formas aún más extrañas. ¿Qué es? ¿Un ojo brillante o un diente de león? Los astrónomos están intentando darle nombre a esta nebulosa situada a 6.500 años luz de la Tierra, de ida y vuelta. Es única por la iluminación proporcionada por la extremadamente rara y muy masiva estrella Wolf Raijet. Sigue siendo caliente y brillante, incluso después de desprenderse de sus capas exteriores. De ahí su hermosa iluminación. Pero, ¿qué extensión tienen estas nebulosas en comparación con los famosos pilares de la creación? Estas nubes de gas y polvo se extienden aproximadamente entre 4 y 5 años luz. Así, tanto las alas de una mariposa como el diente de león son más de 3 veces más pequeño que los pilares. Y permítanme recordarles que todas estas estructuras son muchas veces más grandes que el sistema solar. Pero, las estrellas bastante masivas dejan nebulosas más extensas. Las luminarias gigantes explotan con una fuerza tremenda, lanzando su materia a años luz de distancia y forman un tipo de nebulosa espacial. Este es un típico remanente de supernova, una burbuja simétrica de unos pocos años luz de diámetro. Pero, a casi 1.500 años luz de distancia, los astrónomos, para su sorpresa, divisaron esta nebulosa en forma de velo irregular. Es una onda de choque congelada en el vacío de una estrella que explotó 20 veces más masiva que el sol. Pero, ¿por qué no vemos aquí la habitual burbuja redonda, sino solo unos trapos? De hecho, no falta nada. Es solo que el remanente de esta supernova puede ser visto en su totalidad solo en ultravioleta. Ahora, se conoce como el bucle de signos, por el nombre de la constelación. Sin embargo, el cuerpo enfriado de la estrella en el centro de la nebulosa no ha sido detectado hasta ahora. Probablemente sea una estrella de neutrones muy compacta o incluso un agujero negro. Este famoso remanente de supernova es tan pintoresco por la actividad de su núcleo. Esta es la nebulosa del cangrejo, a unos 7.000 años luz de distancia. De hecho, el apodo de moda, Neón Pulsar, le vendría mejor. Después de todo, es el brillante pulso de radiación de una joven estrella de neutrones el que ioniza las nubes de gas de este remanente de supernova, convirtiéndolas en la apariencia de una lámpara de neón. La nebulosa del cangrejo se distingue fácilmente contra el fondo de los pilares de la creación. Además, sigue expandiéndose. Sin embargo, la nebulosa del velo, visible para nosotros, tiene al menos 10 veces el tamaño de los pilares de la creación y es casi tan ancha como la nebulosa del águila a la que pertenecen los pilares. Y sin embargo, no es el velo lo que capta nuestra imaginación, sino los pretenciosos pilares de la creación. Entonces, ¿cómo se formaron estas estructuras tan inusuales y no desaparecerán en un futuro próximo? Los pilares de la creación, a 7.000 años luz de la Tierra, no son ni una nebulosa planetaria ni un resto de supernova. Se trata de una nube interestelar de gas y polvo, compuesta principalmente por hidrógeno. Hay muchas formaciones similares en nuestra galaxia. Pero, ¿por qué solo aquí se formaron columnas de dedos casi idénticas, una al lado de la otra? Los telescopios infrarrojos han mostrado que cada una de estas estructuras se parece más a un termitero. Esto se debe a que los pilares albergan cunas espaciales donde están naciendo nuevas estrellas en este momento. De ahí, el nombre de pilares de la creación. Y una vez, una potente luz de las primeras estrellas recién nacidas, hizo enormes agujeros paralelos en la nube originalmente sin forma. Eso es básicamente cómo dispersar la espuma de la bañera con sus movimientos. Y tarde o temprano, los pilares de la creación también se disolverán por completo. Y algunos astrónomos creen que los majestuosos pilares desaparecieron hace tiempo. Pero, ¿cómo es eso posible si podemos verlos ahora mismo? La teoría de la destrucción de los pilares afirma que una supernova explotó cerca de ellos hace 6.000 años y los hizo volar en pedazos casi inmediatamente. Pero debido a la distancia de 7.000 años luz, vemos los pilares todavía intactos. Y su destrucción será visible en la Tierra con un retraso de otros 1.000 años. Es solo un parpadeo en términos astronómicos. Piensa en la suerte que tenemos de ver estas estructuras ahora. Por supuesto, si la teoría de la destrucción es cierta, para comprobarlo, el Hubble tomó nuevas imágenes de los pilares de la creación en el año 2015. Los astrónomos han estado durante mucho tiempo y cuidadosamente en búsqueda de pruebas de la primera fase de destrucción. Pero resulta que las nubes de gas apenas han cambiado. Esto significa que lo más probable es que no haya habido una explosión de supernova y que los pilares de la creación puedan ser fotografiados durante muchos miles de años. Pero algunas pintorescas nebulosas cósmicas no son tan fáciles de ver en detalle. Aquí y allá, en el espacio infinito, nos encontramos con nubes oscuras de gas y polvo que excitan nuestra imaginación. Esta nebulosa, a casi 600 años luz de la Tierra, es comúnmente llamada el saco de carbón. Pero los antiguos vieron aquí pájaros del infierno, ramas de árboles nudosos e incluso el nido de un monstruo espacial. Al menos esta nube de la constelación de Orión, situada a unos 1400 años luz de la Tierra, le recuerda a todo el mundo la misma cosa, la oscura cabeza de caballo. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que este caballo sea tan oscuro? Lo que ocurre es que además de hidrógeno, estas nebulosas contienen una enorme cantidad de partículas de polvo compuestas principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno y otras sustancias. Tal coctel absorbe perfectamente casi toda la luz visible, incluida la de las estrellas que se anidan secretamente en las nubes oscuras. A veces, estas luminarias rompen sus lúgubres cunas, y eso es lo que ocurrió en la nebulosa del cono, a 2700 años luz de la Tierra. Aquí, las estrellas parecen los ojos de una bestia misteriosa que está a punto de sumergirse en el abismo del espacio, o tal vez sea un congénere demoníaco obsesionado con el mal de los pilares de la creación. Pero, tanto la misteriosa cabeza de caballo como el siniestro cono se quedan cortos ante la grandeza que poseen los pilares de la creación. Además de la ternera, les supera otra nebulosa muy especial, a 2600 años luz, y se llama la Nebulosa de América del Norte. Es que el juego de luces y sombras formaba algo parecido al Golfo de México, frente a una nube luminosa de gas que se asemejaba a los contornos del continente norteamericano. Se eleva a una altura de 100 años luz. Finalmente, los pilares de la creación en esta nebulosa serían del tamaño de Florida, y esa es probablemente la comparación más impresionante que Florida podría esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!